María es asesora ambiental. En su día a día trabaja valorando impactos, aptitud en el territorio o idoneidad de usos. Ha salido un concurso para determinar el mejor lugar en el que ubicar un vertedero de residuos. María debe gestionar muchas fuentes, asegurarse de la calidad de los datos y utilizar los recursos oficiales que le ofrece la Administración. Afortunadamente, María se está formando en sistemas de información geográfica y los pone en práctica para sus estudios de aptitud territorial. En tiempo récord, realiza un análisis con múltiples variables para determinar la mejor ubicación del vertedero. Con su experiencia y la ayuda de los sí, María gana el concurso. Actualízate con el Máster en sistemas de información geográfica aplicados a la ordenación del territorio, el urbanismo y el paisaje. Un Máster de la Universitat Politècnica de València. 100% online, estructurado por módulos y donde puedes aprender a tu ritmo las 24 horas del día. Aprende a usar herramientas para saber cómo, cuándo y qué ocurre en cada sitio. Aprende a ser más competitivo.